El año pasado, en la capital mexicana, se reportaron 68 casos de feminicidio, una tasa de 1,44 casos por cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, la cifra llegó a los 976 casos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero múltiples organizaciones dicen que los casos que no se reportan enlevan el número considerablemente. También se critica el hecho de que la gran mayoría de los casos nunca se resuelven y solo un pequeño porcentaje de los autores son llevados hasta la justicia. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ingrid Escamilla, algo que me pidieron muchísimo, muchísimo tiempo durante esta última semana. Si bien ahora mismo es un caso conocido, aún así quería hacerlo porque, bueno, acaba de salir y porque fue importante para México. Se hizo un revuelo tremendo y entonces realmente me llama a hacer el caso para al menos darle más atención aún. Por otro lado, también dejé pasar un tiempo ya que me lo vienen pidiendo desde el momento en el cual ocurre y digamos que apenas empieza no hay mucha información, no hay mucho que decir. Pero como me voy de vacaciones ahora realmente no quiero esperar más, voy a dar todos los detalles que tengo hasta ahora. Incluso en el momento de la edición, cuando me ponga a editar esto, voy a añadir cualquier detalle que aparezca en el medio. Probablemente aparezca algo porque de vuelta a los casos recientes suele pasar eso. Y bueno, esa es la razón por la cual estoy haciendo el video, que sería hoy, 23 de febrero. A esta altura, ya habiendo pasado un tiempo. Este caso, para aquellos que no lo conozcan todavía, es un poco horrible. A día de hoy se están discutiendo algunas cosas que sinceramente siento que no deberían ni siquiera discutirse. Están diciendo cosas que me gustaría aclarar acá y allá. Quisiera decir mi opinión, digamos, de todo este caso. Y por supuesto que lo voy a hacer, pero al final del video. Así digamos, primero vemos los hechos y después juzgamos un poco más lo que pasó. También quiero saber sus opiniones en los comentarios. Quiero que me digan qué es lo que piensan acerca del caso y cómo ven ustedes la situación. No tengo mucho más que decir, así que arriba en la i que está en pantalla pueden ir a ver el resto de mis casos. Tengo muchísimos casos en el canal. Creo que ya tengo como 200 casos, una cosa así. Más es probable. Así que pueden ir a verlos en la i que aparece en pantalla. Ahí donde está la flecha roja que les va a indicar dónde está. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Sin nada más que decir, pasemos al caso. Ella era Ingrid Escamilla. Nació en el año 1995 en Necaxa, del municipio de Juan Galindo, en México. Ingrid no tuvo una infancia para nada fácil. Su madre la abandonó a ella y a sus hermanas cuando apenas tenía 4 años. Una hermana gemela y 3 hermanas más. De los cuales su padre se tuvo que hacer cargo el resto de sus vidas solo. Hace menos de un año había terminado una maestría en administración en la Universidad de Puebla. Ingrid aprovechó la oportunidad el 28 de junio del 2018 para escribir un párrafo acerca de su padre y para recordarlo. Qué increíble aventura fue tenerte en mi vida. Una persona que pudo repartir su amor en 5 personas. Que entregó todo cuando no tenía nada. Que regaló momentos felices y supo mantener a su familia unida. Sus amigos la describían como una persona muy cálida, muy amorosa. Era una mujer que siempre se preocupaba por los demás. Una persona que había participado incluso en proyectos benéficos. También era amante de los animales. Tenía dos perros. Era bastante activa en las redes sociales donde publicaba siempre mensajes cariñosos y positivos. Como pueden ver era destacable que esta persona era más que nada cálida. Es decir, a pesar de que su madre los abandonó, ella siguió adelante siendo completamente positiva al respecto. En 2013 Ingrid fue reina de belleza de Nueva Necaxa donde creció con su padre y hermanas. Por las capturas de pantalla que compartía en sus redes sociales, al parecer esta chica de 25 años era fan de Belanova y los auténticos decadentes. Después del terremoto del 19 de septiembre del 2017 en México, Ingrid Escamilla participó como voluntaria en la reconstrucción de viviendas en Jojulta de Juárez. Y a través de sus redes sociales invitó a sus amigos a hacer lo mismo. Evidentemente como pueden ver era una persona bastante humanitaria. Había hecho varias cosas en estos 25 años que tuvo. Su padre lamentablemente falleció hace cuatro años y esto en su momento le afectó mucho. Es unos meses después de esta muerte que conoce a Eric Francisco Robledo. Lo conoce en la Ciudad de México y él en ese momento trabajaba en el ayuntamiento. Eric de hecho es 20 años mayor que ella. Luego de conocerse en este lugar comienzan una relación a pesar de la diferencia de edad. Al principio de todo la relación se veía lo más normal posible. Es decir, de repente se conocen, se gustan, comienzan a salir. Todo parecía tranquilamente normal. Hasta que de repente se empiezan a ver unos cuantos matices de violencia. Eric era muy conocido en Necaxa. Su padre es un reconocido profesor de primaria y secundaria. Su madre trabajó en el Sindicato Mexicano de Electricistas. De la anterior Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Además, los pobladores de esta localidad aseguraron que tanto Ingrid como Francisco eran unas personas muy tranquilas y conocidas en la Junta Auxiliar Canaditas. Donde ambos crecieron, pese a la gran diferencia de las edades. Los testigos relataron también que este hombre jugaba a béisbol en la comunidad. Pero también tenía una personalidad muy volátil. Él de repente por ahí estaba en un juego. Estaba todo normal hasta que se comenzaba a pelear con otros jugadores. Y ahí estallaba entonces con facilidad. Comentaron también que este hombre tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Pero que su ex esposa lo dejó por ser violento. Razón también por la cual él terminó con una denuncia en su contra. Resulta que él era violento física y psicológicamente hacia Ingrid. Incluso en junio del 2019, Ingrid hizo una denuncia policial por violencia de género. Como cualquier relación de este tipo, las cosas son progresivas. Ella probablemente entró en esta relación pensando que todo iba a ser normal. Como decimos antes, ella era muy positiva. Una persona muy feliz hasta ese momento. Después comienzan cada vez más los abusos físicos, la manipulación. Y termina en este caso. En cuanto a lo que era esta relación, también podemos decir, según los vecinos de Ingrid y de Eric, que un mes atrás Ingrid Escamilla presuntamente trató de lanzarse de una azotea del departamento donde vivían. Pero fue persuadida de no hacerlo por agentes de la policía. Además, también se reveló que Eric Francisco tenía un año viviendo en este condominio, que amuebló para después llevar a la víctima a vivir con él. Supuestamente tenía un acuerdo con el conserje para evitar que Ingrid recibiera visitas en su departamento cuando él salía a trabajar. Además de todo, los comerciantes cercanos a donde ella vivía decían que la joven salía muy poco, que la veían muy poco fuera del departamento. Y que aparte, normalmente no podía recibir visitas. El hecho ocurre este pasado 9 de febrero, es decir, en el 2020, hace unos días, en un complejo habitacional donde vivía la pareja en Ciudad de México. Para este momento cabe aclarar que ella tenía 25 años. Esa noche, según tenemos entendido, comienzan una discusión porque Eric había llegado borracho, como era usual, al hogar. Las peleas en la pareja eran muy comunes en ese último tiempo. Se peleaban cada vez que podían y Eric llegaba borracho. Esta discusión siguió escalando hasta que Eric en un momento le dice, Mátame. Todo esto mientras sacaba un cuchillo y se lo entregaba a Ingrid. De vuelta, les voy a aclarar lo siguiente. Esto que estoy diciendo viene de parte del testimonio de Eric. No sabemos si es verdad, no sabemos si lo que está diciendo realmente pasó de esta manera. Sinceramente lo dudo bastante. Porque en la mayoría de estos casos siempre hay algún cambio en la historia y es muy temprano todavía como para asegurar que esta historia es la correcta y es la que de verdad pasó. Tomen mi palabra como alguien que vio montones de estos casos. En unas semanas va a cambiar de vuelta la historia. Luego de que Ingrid agarra el cuchillo, ella intenta apuñalarlo, él se intenta defender, se pasa según él y la mata. Y acá viene la parte que más llamó la atención con respecto a esto. Y sinceramente no quiero ser muy descriptiva. Vamos a decirlo de manera rápida y concisa. La desoyó para deshacerse del cuerpo y lo mandó por las cañerías. Pero además, cuando no pudo tirar los restos por la alcantarilla, salió de la casa e intentó hacerlo con una bolsa verde en una coladera de la calle donde vivía. Ya saben, esas bolsas verdes típicas de basura. Esto es lo que pasó y lo que realmente llamó la atención en cuestión de casos de este estilo. Si bien hemos visto varios casos con bastante crueldad, este pasa bastante el límite. Si me lo empiezo a imaginar, sinceramente, me parece completamente horrible. Y al resto del mundo probablemente también. Conservan el detalle de cómo la asesinó y cómo intentó ocultar las pruebas para la discusión de más tarde. Los vecinos, al oír ruidos extraños, llamaron a la policía que cuando llegó al lugar se encontró con un Eric bañado en sangre. Y el cuerpo de Ingrid completamente destrozado. Inmediatamente se lo llevan detenido. No había nada más que decir, él estaba completamente cubierto con la sangre de Ingrid. Y el cuerpo de Ingrid estaba destrozado. Una de las mayores preguntas que me hice en ese momento fue, de hecho, cómo llegó la policía ahí. Normalmente la denuncia viene de gritos o de mucho humo. Un humo sospechoso, como hemos visto en otros casos. En este en particular vino de la ex esposa del hombre. Resulta ser que todo este hecho Eric lo cometió estando su hijo que tiene autismo en la casa. Este es un niño anónimo, evidentemente porque es menor de edad. Tiene 14 años, así que no podemos decir mucho acerca de su identidad. Pero en líneas generales estamos hablando entonces de un niño que estaría dentro del espectro autista. Se dice que vio absolutamente todo lo que estaba pasando. Aunque todavía no sabemos hasta qué punto esto es cierto. Eric entonces llamó a su ex esposa, es donde confesó lo que habría sucedido. Ella, horrorizada, llamó a la policía. Se dice también que él mismo habría salido a la calle en busca de un policía para decirle lo que había hecho. Que este no le creyó y que entonces lo llevó a la escena del crimen. Sin embargo, nada de esto realmente está confirmado. No podemos saber si él fue hasta un policía en la calle y le dijo todo lo que había hecho. Si siquiera se arrepentía en ese momento. No sabemos. Evidentemente se lo llevaron a prisión preventiva. Es decir, él está detenido hasta que se realice el juicio. Pero se supone que le tendrían que hacer los cargos de feminicidio, como se dice en México. Con una pena de 60 años de prisión. De igual manera, todavía hay muchas cosas que esclarecer. La versión de los hechos que dio Eric es bastante, bastante dudosa. Más que nada porque parece que se quiere defender de todo esto. Haciendo quedar más o menos como la víctima. Ya saben, como defensa personal. Tipo, ella me atacó y yo me defendí. Primero en principal, vamos a dejar esto en claro. Suponete que mataste a una persona. Llamás a la policía y le decís, defensa personal. Me defendí. Me defendí de un ataque. A ver si queda claro. Primero que nada, una persona normal no hace esas cosas. Y segundo, no te podés hacer la víctima si hiciste tal cosa. Además de todo esto, después surgen más tarde en internet unas versiones de que Ingrid también tenía comportamientos agresivos. No importa porque ella no desayó a su pareja. Y tampoco hay pruebas de que realmente lo haya atacado. Ni tampoco hay testigos reales de que hubiese sido violenta contra su pareja. El que cometió el crimen acá es este hombre. Si les quedan dudas, sinceramente no importa. En cuanto a cómo se está llevando a cabo el caso, la jueza dio unos tres meses de plazo para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Y hace muy poco, Eric dijo que se quería suicidar. Así que mientras estamos esperando al juicio, él está en atención psiquiátrica. Está en otra unidad diferente a donde estaba antes. Pidiendo ayuda básicamente o haciéndose el que necesita ayuda. Más allá de todo esto, se publicaron fotos del caso. ¿Qué es lo que más causó revuelo con respecto a esto? Porque una cosa es imaginártelo y otra cosa es el morbo de tener que verlo en redes sociales. El 10 de febrero del 2020, las portadas de los diarios sensacionalistas Pásala y La Prensa subieron la nota de este caso. Mostrando además fotografías de la víctima tal como fue encontrada. De hecho, como les mencioné antes, había un video donde se puede ver qué hizo, cómo lo hizo. Es decir, él mismo lo cuenta. Y esto que les voy a leer ahora es un pedazo de la conversación que tuvo con la policía. El policía le pregunta por qué la estazaste. Hay que decir también que hay grupos que piden que se analicen las heridas de Eric con el fin de probar su historia. Pero evidentemente queda claro que incluso si en un momento se quiso defender, definitivamente no es la manera correcta. Y que esa excusa de que tenía miedo no se la traga absolutamente nadie. Digamos que si ustedes ven las fotos, por favor no las compartan. Si ven las fotos en algún diario, por favor repórtenlo. Porque no puede ser que haya diarios que publicaron las fotos. Porque una cosa es que una persona haya publicado las fotos en Twitter, en Instagram, por morbo. Y otras cosas que un medio tan grande como es un diario vaya y las publique. Eso está muy mal. En cuanto a lo que es la justicia mexicana, hay una diferencia entre lo que es acá femicidio y lo que es allá feminicidio. Digamos que no se tratan de la misma forma y acá es un agravante, pero allá no. Y justamente se está hablando mucho de esto. Las personas encargadas del caso hablan de que se tiene que hacer algo con respecto a cómo se tratan estos casos. Como dije antes, hay estadísticas de cuántos femicidios pasan. Y hay algo que me parece importante aclarar ahora mismo y es algo que no suelo aclarar en los videos. Que nunca dije realmente, pero que tienen que tener muy en cuenta a la hora de ver lo que es un femicidio. La definición que todo el mundo conoce de femicidio es la típica de matar a alguien por ser mujer. Hay gente que se lo toma demasiado literal. Ese no es el significado, sino más bien una abreviación de lo que realmente es. No es por la condición de haber nacido, o sea, biológicamente mujer. Es más bien algo más social. Digamos, algo más de cómo está impuesto en la sociedad ser mujer. Igualmente ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios. Que perciben también como femicidio porque es una conversación todavía. Igual manera les digo, no es solamente odiar a una mujer y matarla por ser mujer. Sino más bien es por su condición de mujer y por creer que es o más débil. O por creer que es menos o que es de tu propiedad. Más que nada quiero enfatizar la condición de objeto. Hay en muchas parejas el ver a la mujer como un objeto. Algo que sexualizar, algo que controlar, algo que podés o tenés el derecho de controlar. En este caso no sé todavía por qué no salieron todos los testimonios. Ni toda la información que debe tener la fiscalía en el momento. Pero les voy diciendo desde ya que en varios casos se puede ver un intento de control. Desde ya, primero que nada, una persona que es capaz de manipular a otra ya en sí cree que tiene poder, control sobre la otra. Entonces, ¿qué podemos decir? Que veía a Ingrid como un objeto, una cosa. Más que nada porque la cortó en pedazos. Vamos a decir, la realidad es que ese mismo día decidió hacer ese terrible, terrible acto. Como si no fuese nada. ¿Se entiende? Es más que nada, piénsenlo de una manera en la cual una persona piensa que puede hacer eso. De manera impune. En este tipo de casos se puede ver que la otra persona realmente piensa que puede hacer lo que quiere. Hay un montón de casos en los cuales la pareja quema a la mujer. Y evidentemente no tiene ningún derecho a hacerlo. Sin embargo, es algo que en un tiempo fue bastante común, lamentablemente. Lo que quiero decir con todo esto es expandan el significado que tienen de lo que es el femicidio. O el feminicidio, como le dicen en México y otros países. De igual manera, todavía no sabemos mucho con respecto a este caso. Ya que acaba de salir. Acaba de suceder. El hombre está recibiendo tratamiento psicológico supuestamente porque se intentó matar. O quiere quitarse la vida. Pero bueno, esperemos que salga más información con respecto a todo esto. Esperemos que se pueda hacer justicia. Al menos porque, en definitiva, más allá de las razones. Más allá del razonamiento que tuvo este hombre en ese momento. La mató. Vamos a decirlo así. Más allá del agravante. La mató y tiene que cumplir una condena bastante larga. Porque lo que hizo no fue ni por defensa propia. Ni tampoco por ninguna razón similar. Fue directamente porque quiso. Porque esa es la razón real. Una persona que va y descuartiza a otra. No es por defensa personal. En defensa personal hay un arma en el medio que cumple su función. Y ya está. Se defiende. Y ahí se acabó el tema. No le das más de 100 puñaladas a tu pareja. No le separas los miembros. No vas por la vida intentando meterla en las cañerías. Ya saben que la discusión puede seguir abajo en los comentarios. Sin embargo, consideren lo que acabo de decir. Femicidio probablemente no es lo que ustedes piensan. Piénsenlo un poco más antes de dar su definición. Por favor. Estamos hablando más que nada de un caso que es sumamente brutal. Y justamente quería explicar lo anterior porque es necesario para tratar este tipo de temas. A ver, no es algo fácil de aclarar. No es algo fácil de que todo el mundo entienda. Pero es algo muy muy importante. Hay un caso similar a este pero que tiene otras razones detrás. Y ahí justamente también está el conflicto. Las razones detrás de cada caso. La historia de la cual estoy hablando es la de Nivaldo Villegas. Si no saben de qué estoy hablando, vayan arriba. Va a estar ahí que está en pantalla ese video de mi canal. Pero es básicamente un profesor que termina en la misma situación. En lugar de sufrir el mismo destino por parte de su pareja, sufre este destino por parte de su pareja y su amante. Son dos personas. Y a día de hoy ni siquiera se sabe cuál de los dos tuvo la iniciativa detrás. Y si están diciendo la verdad con respecto a sus historias cada uno. Son dos casos diferentes pero muy parecidos. Y que sirven de ejemplo justamente para comparar lo que realmente pasa detrás de cada caso. De femicidio o agravantes como estar en pareja o familia. Debido a que se comenzaron a compartir estas fotos de Ingrid de su estado. Después de lo que le sucedió. Varios grupos feministas se expresaron en contra de lo que estaba pasando. Además, toda la situación era bastante mala en los medios. Un montón de diarios tendenciosos no solo compartían las fotos. Sino que hicieron bastantes artículos cuestionables. Pero es gracias a la protesta social que la fiscalía está investigando a los seis agentes que fueron a la escena del crimen. Sacaron las fotos y en definitiva las enviaron a internet. El Heraldo Media Group de México dice lo siguiente. Algunos de los dedicados a este género periodístico suelen comprar las imágenes a los agentes encargados de llegar al lugar. Y que incluso tienen tratos con los uniformados que llegan a la escena del crimen. El mismo sitio descartó que las imágenes hubiesen llegado de parte de las unidades de comunicación social de la Fiscalía General de Justicia o de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, destacó que algunos periodistas sí reciben información privilegiada por parte de altos mandos. Lo que dice el Heraldo en este momento entonces es que directamente creen que no fue un oficial, no fue alguien que trabajaba con la ley, sino que más bien fue una persona cercana al lugar. Las obtuvieron por parte de alguna autoridad o las tomó algún vecino o portero que tuvo acceso al lugar antes que la policía. Evidentemente también se está pidiendo un castigo ejemplar para estas personas. Esto es algo que no se debe repetir, que nunca se debió hacer y no se entiende por qué se filtraron más que por el morbo. Una de estas organizaciones que salió justamente a hablar, la Organización de Periodistas de México Unidas o PUM, la abreviación, dijo lo siguiente. Ha sido denigrante, con una falta total de respeto hacia la víctima. El acusado, el debido proceso y la sociedad. El mensaje que enviaron a la sociedad fue que ellos son empresarios y su contenido una mera mercancía. A las mujeres nos reiteraron la idea de que somos objeto de consumo, incluso en la muerte. Es un momento muy oscuro para la prensa mexicana. También hay que recordar justamente todo esto de ser objeto de consumo, el hecho de que por ahí se sexualiza demasiado a las mujeres. En este caso, incluso en el morbo, se nos tiene como objeto de consumo. Eso es algo muy peligroso. Mientras todo esto pasaba, salió también un video dentro de una patrulla en el cual el presunto asesino cuenta con lujo de detalle lo que hizo. También les debería recordar que no compartan este video en base al morbo. Si quieren saber más acerca del caso, pueden verlo, pueden encontrarlo, pero digamos que no lo compartan simplemente por el morbo de compartirlo. También debo aclarar que en México, como en otras naciones latinoamericanas, los grupos feministas, así como también los grupos defensores de derechos humanos y otros, han sostenido durante mucho tiempo que el asesinato de mujeres no ha sido prioridad en cuestión de la aplicación de la ley. De los 35.558 homicidios registrados en México el año pasado, 3.825 de las víctimas eran mujeres. Sin embargo, un total de 1.006 asesinatos se clasificaron oficialmente como feminicidios, basándose en diversos criterios. Entre ellos, si el cuerpo de la víctima mostraba algún signo de violencia sexual y si existía una relación sentimental o estrecha entre la víctima y el sospechoso. Los fiscales también dijeron que le buscarían la pena máxima, 60 años de prisión a Eric. Eso incluye 10 años que se pueden añadir cuando un asesinato es designado como feminicidio. A todo esto debo añadir que para hacer un poco de contraste con estas imágenes terribles que se difundieron, muchas personas hicieron una campaña por Twitter, Instagram, por diferentes medios de gente que publicaba fotos lindas de la víctima. Fotos que le recordaban a ella, fotos simples que se había sacado, incluso añadiendo algún sticker, alguna cosa linda, con el hashtag Justice for Ingrid. También se eligieron imágenes tranquilas, imágenes que no tenían que ver con Ingrid, pero que recordaban un mensaje positivo. Que es justamente lo que quiero también dejar con este video, por favor. Lo mejor que podemos hacer es esperar justicia, es levantar la voz y además recordar las cosas positivas con respecto a Ingrid. Realmente por ahora no tengo nada más que decir, eso fue todo por hoy. Espero que la investigación les haya servido, porque digamos no hay mucha información que dar, pero por lo menos espero que hayan entendido lo que pasó en México. Se armó todo un revuelo, muchas organizaciones salieron a la calle a protestar, y en definitiva sirvió porque se está investigando a los agentes que revelaron estas fotos. Así que esperemos que cada uno obtenga lo que se merece. Primero que se castigue en alguna forma a aquellos que difundieron la foto, ya que no está bien. Y después que obtenga su sentencia este hombre por haberle hecho algo tan terrible a Ingrid. De hecho, les quiero hablar de otro caso que hice hace poco. Hago casos de hombres víctimas, para aquellos que vayan a comentar alguna de esas cosas. Acá arriba en la i que está en pantalla, que en algún lado va a aparecer, hay otro caso que es justamente esta semana pasada, que hice de la mujer que se intentó comer o intentó cocinar a su esposo, y que venía intentando hacer ese tipo de cosas desde hacía toda su vida. También obtuvo una condena y no tiene derecho a pedir libertad condicional. Así que digamos que obtuvo lo que se merecía. Ahora, este hombre más o menos tiene que hacer lo mismo, porque el caso de hecho es similar, nada más que invertido. Y esta mujer sí creía tener un poder con respecto a sus parejas. Se puede ver alrededor de toda su historia, de toda su biografía, lo podemos ver como, si quieren ir a ver el video y a entender más de lo que estoy hablando, pueden, pero básicamente ella realmente creía que tenía derecho sobre sus parejas, a hacerles cosas, a maltratarlos, cada vez que sentía que no hacían lo que ella quería. Esto es lo que quiero que tomen de ejemplo con respecto a relaciones de poder. Estos dos casos son los ejemplos perfectos. Así que bueno, sin nada más que decir, acá dejo el caso. Acá he costado hasta mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Realmente lo aprecio muchísimo. Y también aprecio muchísimo a aquellos que me siguen en YouTube. Muchas gracias. Y digo de vuelta, si quieren apoyar este canal, por favor suscríbanse. Dejen comentarios porque realmente las discusiones son muy buenas. Cuando empezamos a discutir, comenzamos a obtener respuestas. Pero bueno, me gustaría ver qué opinan ustedes. Y qué condena creen que le van a dar también. Porque no estoy muy enterada de lo que es México con respecto a leyes. Intenté informarme para este caso, pero realmente no vivo allá. Así que digamos, probablemente me faltan muchos años de experimentar lo que es la justicia en México. Pero cuántos años creen que le van a dar a este hombre. Y creen que se le va a poder poner un agravante de femicidio. O qué piensan ustedes. Díganmelo abajo en los comentarios. Así que bueno, sin nada más que decir. Acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.